Hola gente, acá Sidious del futuro. Les quiero dejar acá una foto donde ustedes puedan verificar que el sorteo es 100% real en el momento que yo hice la compra de la oferta, donde pagabas 3 dólares creo que era, y te daban 1000 diamantes como para que ustedes vean que es 100% seguro y asegurado este sorteo. Acá se las dejo y comencemos con el video. ¿Qué pasa gente? Aquí Sidious en un nuevo video para YouTube. Aquí les estoy trayendo un sorteazo gente. Tienen que suscribirse a este canal porque cuando este canal llegue a los 150 subs y mi Instagram llegue a los 800, en Instagram faltan menos de 100 personas y aquí en YouTube si faltan un poco más, pero cuando eso suceda les voy a regalar un alok acá en mi cuenta de sur que es esta la que están viendo en estos momentos. Ya tengo ya los diamantes en la cuenta. Me tendrían que agregar como amigo para poder dárselos en regalo. Y en mi 40 norte les voy a regalar o un alok o el pase de elite de este mes. Regalado. Menos de 40 seguidores tengo en mi canal así que es para ustedes, para esas menos de 40 personas que me están apoyando, que me siguen, es para ustedes. Lo que tienen que hacer es traer más gente y apenas llegamos a los 150 suscriptores en este canal y las metas que ya les dije, hago el sorteo. Ahí se las dejo. Venimos acá, nos vamos a la tienda. Esperemos que cargue obviamente porque es que aquí hay que cargar Garena por favor, mi internet también malo. Nos vamos acá a regalos y aquí está. Aquí está. Buenas noches señor. ¿Quieres retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Puede ser completamente suyo. Miren a este papito. Mírenlo como les levanta los brazos para que lo carguen. Puede ser completamente suyo. Y en la cuenta norte puedo darles el alok o puedo darles estas bellezas. Que en lo personal el pase no me gustó mucho pero miren esto. Miren esto. Ya con la pura mochila ya vale la pena, miren. Miren esa carita. Ya con esto ya no los vuelven a matar por la espalda. Cuando vean esta mochila el enemigo sale corriendo. También trae este mote. La verdad que está decente. Y miren esta tabla. Miren esto. Solamente 150 subs. Está en sus manos cracks así que a suscribirse. Denle al botoncito, compartan este video, mándenselo a su mamá, a su tía, a su hermano, a su primo. Díganle, suscríbete porque yo necesito mi alok, yo necesito mi pase de elite. Envíenlo al grupo de la escuela, de la universidad, del colegio. Pónganlo hasta en el radio de su casa para que su vecino lo escuche. Y el pase de elite será suyo o un alok. Somos menos de 40 personas, piensen eso. Y cuando lleguemos a los 150 vamos a ser apenas 150 personas. Así que sus oportunidades se multiplican. Si ya participan en sorteos de canales grandes, ¿por qué no participar en este donde tienen más oportunidades? Ahí se las dejo. La fecha tope para el sorteo. Bueno, no tengo fecha, pero si veo que se suscriben rápido y apoyan mucho el video. Puede que apenas lleguemos a los 100, 120, lo haga antes. Pero eso ya depende de ustedes, del apoyo que le den a mi Instagram y a este canal. Eso ha sido todo por hoy. Y bueno, subiré otro video más tarde de Among Us. Y ese jueguito que me tiene viciado, se los traeré aquí también. Y bueno, a suscribirse. Así que hasta luego mis compas.